No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Ay, de mí, Llorona, Llorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, Llorona, Pero de olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro, Llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, Llorona, que el santo cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, Llorona, Que el santo cristo lloró? Ay, de mí, Llorona, Llorona, de un campo lirio.